Y aquí les presentamos el en vivo de Renovado, Renovado Live Los invitamos a que nos vean Y así suena Renovado, no hay otro Suénale compa Mario y dice así Que suena bonito Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era la celeste ¿Qué más podía pedir? Si encontré la felicidad Y sin aviso nuestro pan La hizo nos dejó Y ahora tu retuerdo Me hace sombrar corazón Hoy te cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererte Y cómo duele Hoy te pienso en ti En lo que pedí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Suénale compa Y somos Renovado mija Con los golpes en la piel Deja marcha y después se van Se van, se van, se van Pero me partiste en dos Y no encuentro reparación Y sin aviso nuestro pan La hizo nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombrar corazón Hoy te cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Ay, qué pienso en ti Y qué pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Y me duele Y me duele Ve, ser libre Y ya Sé feliz Ya da lo mismo Que aquí Conmigo es alguien que conocí Si aún extraño que el dolor lo dejemos ir Hoy se cumplo un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Y me duele Y me duele A ver qué, gracias Gracias